Hermosura, te reza en su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo cantaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Oh Señor Jesús, súrgeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Pastor bueno, que resucitado sigues cuidando de nuestra vida. Pastor bueno, que resucitado sigues vendando las heridas del alma. Pastor bueno, que sigues consolando nuestras penas y nuestras aflicciones. Pastor bueno, que nos comunicas la vida en el espíritu para que en nuestro corazón, en el corazón de tus ovejas, te tengamos a ti, te escuchemos a ti, te vivamos a ti. Pastor bueno, conduce a tu rebaño, a las praderas de la salvación eterna. Dales de beber siempre de los manantiales inagotables, de tu amor y de tu gracia. Amén. A tan grande sabramento, adoremos todos. Amén. 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 Y a su Hijo el Redentor y a de ambos los heredentes el Espíritu de Amor. Tributemos igualmente al avanzador y al honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. 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 Amén.